Bienvenidos a Desvendando Noticias. Siguiendo con el tema de las coincidencias y correlaciones con el 5G, aquí les traigo una muy interesante. Entre los videos que encontré, encontré un video aficionado del 19 de marzo de 2016, aproximadamente hace cuatro años, de uno de los vecindarios en San Francisco. Me llamó la atención porque el 16 de marzo del 2020, San Francisco se declara como la ciudad más estricta en tomar medidas en relación al sucedicho virus. Pero eso no es todo, encontré un artículo oficial del 15 de diciembre del 2019, donde se hace oficial que el 5G es una realidad en dicha ciudad. Empezaré con el video y después hablaremos de los artículos. Este es el vecindario Russian Hill en San Francisco y les quiero enseñar cómo se ven las nuevas antenas de telefonía celular. Este símbolo café es de hecho una antena celular y esas están siendo puestas en cada cuadro aquí en San Francisco. Ahora hay miles de estos instalados en las afueras de los hogares de las personas. Así que estoy al mismo nivel que una de estas antenas para mostrarles cómo sería la exposición de radiación de microondas si tuvieras una de estas en frente de tu casa. Así que van a escuchar cómo es este sonido y verán que esto es miles de veces más alto que a lo que ustedes no quieren ser expuestos. Cuando las personas viven cerca de torres celulares, muy a menudo experimentan dolor de cabeza, insomnio, zumbido en los oídos, dificultad para concentrarse y ciertamente tendrán fatiga. Hay muchos estudios en todo el mundo que de hecho muestran esto. Esto es algo que no tenemos que tener. Podríamos usar fibra óptica y podemos conectar nuestra sociedad. De hecho ese es el futuro, pero por ahora ciudades como San Francisco quieren poner estas antenas en todos lados y otras ciudades seguirán su ejemplo si no ponemos a la gente a despertar. 15 de diciembre de 2019. 5G se encuentra oficialmente en San Francisco y San José. AT&T anunció que su red 5G comenzó a funcionar en estas dos ciudades el viernes, viernes 13 de diciembre, convirtiéndose en el primer operador móvil en llevar el servicio a partes extendidas del área de la bahía. El número de despliegue 5G y adopción en áreas urbanas de altos ingresos está superando significativamente aquellos en áreas rurales y de bajos ingresos. Y en cuanto al acceso a la red más rápida de AT&T que se lanzó esta semana, realmente solo puedes obtenerla si tenés un teléfono elegante y nuevo, compatible con 5G. 16 de marzo de 2020. San Francisco cierre por tres semanas. El toque de queda de 24 horas comienza esta noche. San Francisco sigue el camino de Italia con sus medidas de seguridad contra el susodicho virus. El alcalde instituye el toque de queda a las 24 horas del día y prohíbe que casi todos salgan de sus hogares. La alcaldesa London Reed anunció lo que ella llama un momento decisivo en la respuesta estadounidense a la pandemia. A partir de las 12 medianoche, todos los residentes dentro de la ciudad solo pueden salir de casa, para citas con el médico o ir a la tienda de comestibles. Es la nueva política más estricta promulgada en la nación y coincide con las reglas actuales en Italia, que ha sido el segundo país más afectado en el mundo. El alcalde dice que la regla permanecerá vigente durante al menos las próximas tres semanas. Además, al cerrar la ciudad, seis condados del área de la bahía están diciendo a los residentes que se refugien en su lugar. Eso significa, a menos que su trabajo caiga en la lista de negocios esenciales, se les ha ordenado que se queden en casa. Esa lista de negocios esenciales incluyen operaciones de atención médica, supermercados, refugios, medios de comunicación, estaciones de servicio y bancos. Los restaurantes pueden permanecer abiertos, pero solo para llevar y entregar. Entonces, ¿habrá una correlación entre el 5G y el susodicho virus? No sé ustedes, pero yo voy a seguir con mis ojos abiertos buscando esas instalaciones de torres cerca de mi casa y cerca de mi ciudad. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, comentar, darle me gusta o compartir. Muchas gracias.